Yo los invito a leer Oriente porque la potencia del lenguaje, de lo que se dice y lo que se hace, está en los jóvenes. Este grupo de jóvenes que está en un lugar que para mí es el germen contemporáneo, porque Chile tiene una gran historia, pero el germen contemporáneo de lo que hoy vivimos y de las contradicciones como país. La dramaturgia para mí es un lugar de sobrevivencia, es un lugar donde me encuentro con los otros y conmigo misma, como ha sido una manera de explicarme el mundo en un lenguaje que a veces era extraño y lejano para mí. La dramaturgia se ha vuelto a resignificar en mi trabajo como un espacio donde corporalmente me puedo encontrar, donde yo, que también soy actriz y he trabajado mucho como actriz y necesito ese tocar, creo que con la dramaturgia sí podemos intentar tocar. Ahí escribo para un otro que no está y está a la vez, es como lo que se me ha resignificado más efectivo para encontrarme en estos minutos con un otro, porque al pensar, al escribir en algo, siento que también lo estoy tocando y me afecta.